Abróchense los cinturones, porque llega la overidad padre de legión. Es rápido, es lamer, es sexy, pega una brutalidad y es fácil de levear. Aquí está la guía del monje viajero del viento. Tema 1. Presentación y cambios generales. ¿En qué coño estaban pensando? El monje Wing Walker tiene la misma movilidad de siempre. ¡Una pasada! Mientras que a los menos afortunados, para la retre, les han nerfeado bastante en ese aspecto. Además, pega muchísimo, pero mucho... ¡Mucho! Con respecto a daerror, han quitado unas pocas habilidades, como el desarmar o el brebaje para tirarnos de burst. Pero tranquilos, que por talentos tendremos cosas iguales o mejores. Tema 2. Talentos. Nivel 15. Ola de chi. Nivel 30. Deseo del tigre, porque al monje le falta movilidad. Claro, tenemos que ponerle un poco más. Nivel 45. Elixir tonificante, para no perder el folle cuando no estemos en burst. Nivel 60. Barrido de pierna. El stun absurdo 360 grados. ¡Vamos ahí! Nivel 75. Elixir de sanación. Dos curas gratis que se activan solas cuando te bajan. ¿Qué más quieres? Nivel 90. Combo de golpes. Este talento, juntado con la maestría, hará que ganemos un buffo casi permanente de un 36% más de daño en total, si ejecutamos habilidades que no se repiten consecutivamente. Nivel 100. Serenidad. ¡El señor de los burst! Nos aumenta todo nuestro daño, y las habilidades se recargan un 50% más rápido. Tema 3. Artefacto. Los puños de los cielos. Una de las armas con los talentos más overs que hay en el puto juego. Todo está over. Los rasgos élites, los rasgos no élites, el ataque y golpe del señor del viento... Todo. Como en todos los tutoriales, os dejo la ruta más óptima para obtener los rasgos élites. Y como ya sabéis, las reliquias no afectan a PvP instanciado. Así que buscad lo que más ítem level os dé. Y para outdoor, darle prioridad a los rasgos, puños del viento, vientos crecientes y paz interior. Tema 4. Talentos PvP. Rango 1. Medallón de gladiador para combates cortos o incansable para los largos. Rango 2. Armadura reforzada o sparring contra melés. Rango 3. Ofrenda de Yulon. Si es contra melés, usaremos pies rápidos para lamearlos mejor. Rango 4. Elixir reconstituyente. Un defensivo obligatorio. Rango 5. Estilo del tigre para lamear mejor o alcance impactante para controlar mejor a los adversarios. Rango 6. Golpes de mano pesados. Stun en área mientras repartes hostias. Creo que no hay nada más que decir. Tema 5. Prioridad de estadísticas, encantamientos y gemas. Vais a llamarnos pesados, porque en todas las guías decimos lo mismo. Las estadísticas no afectan al PvP instanciado, pero para todo lo demás... Tema 6. Rotación y habilidades. A diferencia de otras clases, esta sí que tiene rotación, pero para tirarse de todo. Metemos toque de la muerte, barrido de pierna, tiramos burst, serenidad, golpe del señor del viento, patada del sol naciente, puña de furia, estuneamoslo otra vez, y patada del sol naciente. Y de ahí ya, el resto del tiempo, pegad mucho, que os peguen poco, y corred como cabrones. Que para eso tenéis movilidad absurda. Tema 7. Macros. Bastante pocas. Sencillamente las de CC al alfocus. En la descripción están todas. Conclusiones. ¡Es un canteo! De verdad, ¿qué hacéis con vuestros personajes tercer mundistas? El monje es el futuro, tiene CCs, boost muy bueno, y su movilidad absurda le permite alcanzar o huir de alguien con mucha facilidad. Espero que lo nerfen, pero ya si eso, cuando deje de jugarlo yo, ¿eh? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres aportar algo? Nos vemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!